Atención jubilados y pensionados, esta noticia es para ustedes. Esperamos puedan compartir este video, mirar hasta el final, tomar notas y regalarnos un me gusta que es gratis y nos ayuda y alienta a seguir adelante con el proyecto. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, ha confirmado el calendario de pagos para julio de 2023, que incluirá el esperado bono destinado a fortalecer los ingresos de ciertos beneficiarios. Es importante destacar que tanto los jubilados como los pensionados ya recibieron un bono de $15,000 en junio. Además, se está preparando el pago de un bono adicional de $17,000 programado para julio. En cuanto a los beneficiarios, los grupos que podrán acceder al bono de $17,000 incluyen a los jubilados y pensionados, titulares de pensiones no contributivas, PNC, y titulares de la pensión universal para el adulto mayor, es importante destacar que el monto del bono será variable. Los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo recibirán el bono completo de $17,000. Sin embargo, para aquellos que cobren más de un haber mínimo, el monto del bono disminuirá gradualmente hasta llegar a dos haberes mínimos. Aquí están todas las fechas, por favor tomar nota. Fecha de cobro julio de 2023 jubilados que cobran un haber mínimo Documentos terminados en 0 a partir del día 10 de julio de 2023 Documentos terminados en 1 a partir del día 11 de julio de 2023 Documentos terminados en 2 a partir del día 12 de julio de 2023 Documentos terminados en 3 a partir del día 13 de julio de 2023 Documentos terminados en 4 a partir del día 14 de julio de 2023 Documentos terminados en 5 a partir del día 17 de julio de 2023 Documentos terminados en 6 a partir del día 18 de julio de 2023 Documentos terminados en 7, a partir del día 19 de julio de 2023 Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de julio de 2023 Documentos terminados en 9, a partir del día 21 de julio de 2023 Fecha de cobro julio de 2023 jubilados que perciben más de un haber mínimo Fecha de cobro agosto de 2023 Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 24 de julio de 2023 Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de julio de 2023 Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 26 de julio de 2023 Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de julio de 2023 Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 28 de julio de 2023 Fecha de cobro julio de 2023 Pensiones no contributivas Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 3 de julio de 2023 Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 4 de julio de 2023 Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 5 de julio de 2023 Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 6 de julio de 2023 Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 7 de julio de 2023 Por favor sigue mirando este video que te dejo en pantalla que seguro es de tu interés Nos vemos en el Gracias ¡Suscríbete al canal!